Hola amiguetes, hoy voy a hacer un plato que yo le llamo pica pica y va a hacer falta lo siguiente masa de hojaldre carne picada de ternera dos salchichas por persona queso rallado queso en tacos para luego gratinar y fundir ajo que yo he puesto un par de dientes una cebolla picada perejil dos cayenas orégano tomate frito casero y sal y ahora en esta sartén vamos a echar el ajo y también la cebolla y esto lo vamos a rehogar ahora echamos las dos cayenas una o dos, si son pequeñas podéis echar dos yo voy a echar dos pequeñas mientras que se rehoga la cebolla y el ajo vamos a alinear la carne vamos a echar un poquito de sal el perejil un poco de orégano y el queso rallado esto lo mezclamos bien y esto luego lo vamos a añadir a la sartén junto con la cebolla y el ajo y esto lo vamos a rehogar bien y luego lo vamos a reservar y cuando la carne esté casi hecha vamos a añadir el tomate frito ahora esto lo apagamos y lo reservamos ahora en una bandeja de horno vamos a poner una plancha de hojaldre y luego vamos a forrar las salchichas que las hemos cortado a este tamaño la vamos a forrar con hojaldre para que quede como esta le vamos a colocar todas a lo largo y ancho de la fuente bueno amiguetes esto ya está tenemos todas las salchichas forradas con hojaldre ahora en este hueco vamos a echar la carne que hemos reservado antes este plato está muy bien cuando hay invitados en casa porque una vez que esté hecho pues cogemos un poquito de salchicha mojamos en la carne y así sucesivamente y está súper rico y ahora echamos el queso tiene que ser un queso que gratine esto va a ir al horno a unos 200 grados hasta que el hojaldre esté hecho que aproximadamente serán pues unos 25 minutos o así bueno ahora vamos a meterlo al horno y en 25 minutos a comer bueno amiguetes esto está listo ya esto está de muerte chavales vamos a ver y aquí está lo tenemos pica pica para comer y aquí está y aquí está